Vean esto, pone una persona aquí, yo ya llevo huyendo de tres médicos, se refería a dentistas, ninguno me da solución a una muela que está levemente se mueve, que esta le faltó un acento ahí, y solo quieren sacarla y ponerme otro, tres dentistas. Vean esta, dice el doctor tal, recomienda tomar 6 gramos de vitamina C diarios para piezas dentales que se mueven. Y le contesta a la misma persona, gracias por la recomendación, lo haré. O sea, no estás haciéndole caso a tres doctores que estudiaron odontología, que seguramente ya te hicieron una tomografía o una radiografía y vieron que se mueve por alguna razón, que necesita quitarse, pero le vas a hacer caso a una persona que te dé una recomendación de algo que vio, que igual y lo puso mal y tú le vas a seguir, y seguramente vas a hacer esto.